vamos a hablar de un libro que es muy especial para mí y estamos hablando de silencio de ver que su patria es uno de mis favoritos orgullo y prejuicio vamos a hablar del libro que es sustancialmente mi favorito y estamos hablando nada más ni nada menos que de bajo la misma estrella de John Green y que me gusta mucho estamos hablando de un corazón para Dios de por favor, siempre lo que estoy hablando de COVID